Se han reducido y simplificado los trámites que facilitan la prestación de este servicio, tanto a los ciudadanos trabajadores como a los médicos. El médico, cuando reconoce una incapacidad, genera el parte de baja, que se transmite de manera telemática a la seguridad social, y esta a su vez a la empresa. Con todo ello, se eliminan desplazamientos del paciente y trámites administrativos. La recuperación de la capacidad laboral es el objetivo principal de la baja médica. Por ello, el médico solicitará las revisiones y pruebas oportunas en los plazos que determine. La duración máxima de la baja laboral es de 365 días, que pueden ser prorrogados 180 días más, si el INSS considera que el trabajador puede ser dado de alta en ese tiempo. Si quieres conocer información más detallada sobre esta prestación, como traslados entre comunidades autónomas u otras situaciones más específicas, consulta el código QR que aparece en este vídeo.